Hola, bienvenidos. Ya hemos llegado al ansiado por muchos fin de semana. Hoy viernes 20 de junio de 2024, estas son las noticias que más han destacado en el municipio de Mogán en el día de hoy. ¡Comenzamos! El Ayuntamiento de Mogán, con el objetivo de impulsar la introducción del árbol de la carambola a nuestro municipio, ha distribuido 100 árboles de este tipo a los 100 agricultores que lo han solicitado previamente al consistorio. Bueno, las características de la carambola hacen que se pueda integrar con facilidad entre los cultivos del municipio, sobre todo en los cercanos a la costa y de hasta 600 metros de altitud. Es una fruta con pulpa amarilla y dulce que se puede consumir directamente o incluirla en ensaladas y otras elaboraciones. Destaca además su peculiar forma que al cortarla parece una estrella de 5 puntos. El concejal de Agricultura, Neftal y Sabina, ha resaltado la gran acogida que tienen siempre este tipo de iniciativas por parte de los agricultores del municipio, ya que no se trata del primer nuevo producto cuyo cultivo el consistorio pretende impulsar. Desde 2018, el Ayuntamiento ha lanzado campañas, dos para promover el cultivo de la piña tropical, una tercera para el maracuyá y la última para el logan. Sabina ha recalcado que el consistorio realizará un seguimiento para ver cómo se va desarrollando el cultivo de la carambola en el municipio. El técnico agrícola de la concejalía ofrece asesoramiento a los agricultores sobre las necesidades y cuidados del mismo. La Consejalía de Agricultura del Ayuntamiento Moján, con el objetivo de impulsar la introducción de nuevos productos tropicales, en este caso lo que es la carambola, hemos puesto a disposición 100 árboles de esta especie, de frutos subtropicales de orejas asiáticos, que serán beneficiarios 100 agricultores que han solicitado este tipo de frutas. Este tipo de campañas es bien acogida por los agricultores, ya que no es la primera que realizamos. Desde el 2018 hemos venido haciendo distintas campañas para introducir otro tipo de productos subtropicales, como es la piña tropical y el maracuyá. El objetivo de esta iniciativa no es otro que tener una mayor variedad de productos en el municipio de agrícola y aprovechar lo que son las condiciones climatológicas que tenemos en el municipio, que son muy buenas para este tipo de productos. Esta mañana nos desplazábamos hasta el Centro Polivalente de Arguineguín, donde los mayores del CAP pudieron dar la bienvenida al verano de una manera muy particular, participando en el concurso Grand Prix. En la mañana de hoy, en el Centro Polivalente de Arguineguín, los mayores de nuestro municipio daban la bienvenida al verano, concursando de manera particular en el emblemático programa Grand Prix, emitido por RTVE Española. Emulando al popular concurso, pudieron disfrutar de retos como la patata caliente, donde debían contestar sencillas preguntas y evitar que les explotaran la mano. El juego del pañuelo o incluso la gincana fueron otra de las pruebas, todas naturalmente adaptadas a sus condiciones físicas y edad. Durante el transcurso de la actividad, las risas, la alegría, nostalgia y emociones reinaron en los rostros de nuestros mayores, que derrochaban orgullo con sus miradas. En la actividad también estuvo presente y participó la concejal de mayores y discapacidad del Ayuntamiento de Mogán, Yaisa Llobel. Y como ya les habíamos adelantado, las Escuelas de Música del municipio de Mogán celebraban ayer su gala de clausura del curso 2023-2024. Fue una noche cargada de talento en el Centro Cultural El Mocán. Los alumnos de las distintas disciplinas artísticas de la Escuela de Música de Mogán celebraban ayer la clausura del curso 2023-2024 en el Centro Cultural El Mocán. Durante dos horas aproximadas de espectáculo, fueron desfilando por el escenario, haciendo gala de todas las habilidades y conocimientos adquiridos a lo largo de este último curso. En todo momento estuvieron arropados por familiares, amigos y conocidos que se encontraban entre el público y brindaron su cariño a lo largo de la noche. Al evento también asistieron el concejal de las Escuelas Artísticas Nestal y Sabina, acompañado de otros miembros del equipo de gobierno. Mañana sábado, día 22, las Escuelas Artísticas de Mogán celebran también su gala especial de fin de curso con la representación de un teatro que lleva como nombre El Rey Arturo y la Gran Mesa de Ikea, que se desarrollará en la Plaza Pérez Galdós de Arguineguín, bajo la Carpa Permanente, alrededor de las 8 y media de la tarde. La entrada es libre y cabe recordar que aquellas personas que quieran emprender alguna disciplina artística ya podrán realizar la prescripción para este nuevo curso. Bueno, ayer tuvimos la oportunidad de ver el cierre de la disciplina de lo que es cuerda flotada, que en este caso es violín, acordeón, algunos alumnos de piano y alumnos de folclore. El curso de lo que es las Escuelas de Música se está acabando, entonces es la mejor muestra de lo que los alumnos han tenido que trabajar durante el año. Con gran acogida, ya que gracias a los padres que son los primeros impulsores de que los alumnos o sus hijos aprendan, estuvo muy bien, fue muy dinámico, distintas variedades de estilos y se nos pasó rápido el tiempo. Invitarles a todos, a aquellos que quieran aprender disciplinas nuevas que tenemos en la escuela, estamos trabajando para el próximo curso también tener otro tipo de disciplinas, que cuando ya las tenemos cerradas las ofertaremos, y también invitar a los vecinos a que participen en las siguientes actividades que tenemos, que en este caso mañana, sábado, en la Plaza Pérez Galdós, en la Plaza de la Iglesia, tendremos otra actividad de glasura de las Escuelas de Música, en este caso es el musical, donde participan la mayor cantidad de disciplinas que tenemos en las escuelas. Y recuerden, ya solo queda que llegue la noche más mágica del año. Mogán ya está preparado para recibir la Noche de San Juan. La playa de Mogán será un año más el escenario de celebración para la noche más mágica del año, la Noche de San Juan. El consistorio moganero ha preparado una serie de actos que desarrollarán a lo largo de su víspera este domingo, con el que los vecinos podrán festejar una noche habitualmente cargada de ritos para la próspectiva. La playa de Mogán será un año más el escenario de celebración para la noche más mágica del año, la Noche de San Juan. El consistorio moganero ha preparado una serie de actos que se desarrollarán a lo largo de su víspera este próximo domingo, con el que los vecinos podrán festejar una noche habitualmente cargada de ritos para la prosperidad y la buena suerte, que reilusionan a los creyentes. Como es tradición, no faltará el popular asadero de piñas, la música, la danza por parte de las escuelas artísticas municipales y el emblemático fuego que emanará de la única hoguera permitida en el municipio, la organizada por el Ayuntamiento de Mogán. Sin duda, la noche reúne todos los requisitos para desatar la magia propia de esta noche tan especial. Este fin de semana, como bien comenta, el domingo 23, celebramos la víspera de la Noche de San Juan en playa de Mogán. Como es tradicional y cada año se va consolidando más entre vecinos y visitantes, que es una noche cargada de magia. Este año, a partir de las 21 horas, a las 9 de la noche, contaremos con el tradicional asadero de piñas, un espectáculo de escuelas artísticas, y luego terminaremos la noche con DJ Aitor Cruz y Verbena con el grupo Arena. Invitar a todos los vecinos que acudan a esta playa de Mogán a disfrutar de la programación creada para tal fin, y a los visitantes también que acudan a Mogán, que disfruten de manera cívica y ordenada. Y vamos a conocer ya la previsión del tiempo para mañana en todo el archipiélago canario, en la isla de Gran Canaria y en el municipio de Mogán. Comenzamos, como siempre, por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde, como pueden comprobar, las temperaturas tienden a bajar considerablemente la palma y el hierro. También habrá vientos del nordeste con bastante intensidad a última hora de la tarde. En Lagomera siguen manteniendo esa tónica de lluvias puntuales y localizadas, cielos bastante nubosos, sobre todo en el norte de la isla. Y en la isla de Tenerife, nubes y claros en el noroeste y cielos completamente despejados, casi veraniegos, el clima, en el resto de la isla, donde también las temperaturas mínimas tienden a bajar, pero será la máxima la que acentúe ese calor a lo largo de la jornada de mañana. Y en la provincia de Las Palmas, pues el verano ya ha llegado. Y es que, como saben, hoy comenzamos con esa época tan especial del año y se deja entrever, sobre todo, en las islas más orientales. Lanzarote y Fuerteventura ya disfrutarán de temperaturas completamente veraniegas, casi casi no notarán el calor, aunque lucirá el sol en cielos completamente despejado durante prácticamente todo el día en todas las islas. Únicamente en el noreste de Fuerteventura y el sur de Lanzarote que habrá algún que otro episodio de nubes altas. En la isla de Gran Canaria también el clima va a estar bastante pronunciado en cuanto al noreste de la isla. Ahí continuará este clima algo inestable, casi casi otoñal, entre nubes y claros, con vientos, pero sin posibilidad alguna de lluvia. Sí cabe destacar que esos vientos también van a ser el protagonista a lo largo de la tarde de hoy en el sur de la isla. Recuerden que podremos llegar a alcanzar, si se cumplen las previsiones, hasta 35 kilómetros por hora en algunos puntos del norsureste de la isla. De resto, los cielos estarán completamente despejados y también el verano se dejará entrever en esta parte de la isla de Gran Canaria. Y en el municipio de Mogán, pues la única alerta que podemos decir que hay, y alerta en el buen sentido de la palabra, porque no estamos todavía bajo ningún tipo de prealerta ni aviso de la EMET, es ese viento que sí nos avisaban de que podría darse. No es del todo seguro, pero habrá un punto del municipio y del sur de la isla donde, como les decía, alcanten velocidades de hasta 35 kilómetros por hora. Así que mucho cuidado si el tiempo cambia. De resto, pues también disfrutaremos de temperaturas completamente veraniegas, en cielos completamente despejados. El sol será el máximo protagonista y las temperaturas reinarán entre los 27 de máxima y 18 de mínima. Aumenta un poquito el calor, eso sí. Y antes de acabar, les vamos a aconsejar que no nos abandonen, porque al término de estos informativos de hoy, podrán disfrutar de una nueva entrega del programa La Entrevista. Esta semana charlamos con Levi García, él es geógrafo e investigador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Con él vamos a tratar esta nueva actualidad que aborda el municipio de Mogán. Como sabrán, ha bajado un poco la temperatura en el mar y también se prevé que de aquí a un futuro muy próximo, pues suba el nivel del mar. Con él abordaremos qué probabilidades hay de que eso llegue a ser real en un corto periodo de tiempo y además, cómo lo va a sufrir el municipio de Mogán, que cuenta con un amplio litoral donde se concentra la mayoría de su población. Pues estas han sido las noticias con las que despedimos el informativo de hoy, pero damos la bienvenida a esta nueva época de verano. Yo le paso el relevo, como siempre, a mi compañero Eduardo y les espero la semana que viene a partir de las 12 en la 107.8 como gana diario. Sean felices, buen y mágico, fin de semana. Hasta pronto. ¡Gracias!